Esto fue una iniciativa de Marcapaso, de la cual en esta oportunidad me toca ser presidente y que justo ahora estamos por cumplir, creo que 44 años ya, y durante esos 44 años se ha hecho mucho aporte a la comunidad. Este en sí es un aporte sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene una condición que es fundamental. Esto puede salvar la vida de una persona. Entonces, incluso un poco el deseo de nosotros es que esto prenda un poquitito en la población o en las actividades, cosa que vos hacés creo bastante, en las actividades deportivas y todo, y que sabemos que esa es una cosa que puede salvar una vida. Eso es lo más importante de todo. La Asociación de Marcapaso participó en la comunidad, como ya te dije, hace 44 años y siempre ha estado cooperando con la comunidad. Ha sido la cooperación enorme con el Hospital Ramón Santa Marina. Y una de las cosas más importantes y que más nos llena de orgullo es el haber el hospital de niños, proveemos todas las camas en la zona de neonatología, lo mismo que la parte de... para que pudiera estar la madre o el padre. Y cosa que acá con el amigo González se hicieron, creo que el año pasado, otra vez se pusieron los nuevos porque ya se habían destrozado. Eso es lo que nos toca a nosotros. Yo en este caso actúo como presidente, he sido... Espartaco García fue presidente 30 años o 35, después lo seguí yo, y no recuerdo si estuve 4 o 6 años, y después Juanita Juliarena, cuyo esposo también actuó muchísimo. Esto es un desfibrilador externo automático, es un aparato que hace una descarga, sí, eléctrica, en los casos de la persona o una víctima que tenga un paro cardiorrespiratorio. La mayoría de las personas que tienen un paro cardiorrespiratorio, que no tienen pulso, que no respiran, en su gran mayoría es por una arritmia que es una fibrilación ventricular. Este aparato que con un corto entrenamiento, la idea es que los bomberos también lo tengan y que bueno, que esto se vaya ampliando en la ciudad de Tandil, este aparato podría ayudar a salvar vidas. Se habla que es 3 veces más efectivo con esto que sin esto. Obviamente que bueno, estamos hablando de una persona que no tiene pulso, que no respira, bueno, entonces intentar que no se vaya antes de tiempo. Tratar de ayudarlo, esto se entrena, se hace RCP como siempre, se mantiene los signos vitales de afuera de una forma media forzada, haciendo las compresiones, y bueno, nosotros consideramos con la asociación de Marcapasos, bueno, que era un buen lugar como para arrancar esto, y bueno, los bomberos que nos ayudan todos los días, creo que son las personas que nada, que están ahí en la calle, que nos salvan, y bueno, nos pareció que es una donación, es un equipo bastante caro, así que bueno, nuestra colaboración con los bomberos y con la comunidad de Tandil, por supuesto. Ramón, bueno, imagino que más que contentos los bomberos puedan poder contar con esto, también obviamente, y para ustedes también, algo más, ¿no?, que obviamente van a tener que aprender, a saber usarlo y que todos puedan ejecutar las acciones con ello. Así es, y en este caso nos sentimos honrados de que Marcapasos Tandil haya hecho este aporte al cuartel de bomberos, que no solamente lo hace con los bomberos, porque nosotros somos servidores públicos, el DEA, el fregador externo automático, va a estar al servicio de la comunidad, como todos nuestros equipos, nos encontramos en el centro de la ciudad, por lo tanto, este espacio de la ciudad se encuentra a partir de este momento cardioprotegido, porque ante un evento que ocurra en las inmediaciones, vamos a estar auxiliándolos en el momento con esta patología moderna, cara, que por allí escapa un poco a los números que podemos manejar nosotros, así que por ese motivo, que desde Marcapasos Tandil nos hayan tenido en cuenta para esta donación, realmente es un orgullo para toda la comunidad. Así que profundamente agradecidos en nombre del personal, porque nuestro personal se encuentra permanentemente bajo estrés, entonces las posibilidades también de sufrir una situación de las que describieron los doctores recién son bastante altas, así que tener esta posibilidad de sobrevida con una patología de tanta tecnología de última generación para nosotros es fundamental.